Los 10 países más ricos del mundo, imagínense ese título. Vamos a ver un video que se me hace muy interesante porque explica cuáles son las razones por las que algunos países han tendido a volverse ricos y comprendiendo esto también sabremos o entenderemos por qué otros países tienden a quedarse en la inmunda, a quedarse atrasados o a volverse pobres. Entonces, esto nos permitirá a todos comprender la razón de muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo alrededor del planeta. Vamos a verlo y lo vamos a ir comentando. Comenzamos. En el mundo hay países tan ricos que, si bien fueron golpeados por la crisis, han encontrado las estrategias necesarias para mantener su prosperidad. COP10. Los países más ricos del mundo. Número 10. Australia. El país de los canguros tiene un PBI por habitante de 51,850 dólares americanos. El PBI por habitante es el valor de todo lo que produce un país en actividades económicas. Este ratio del PBI por habitante o el PIB per cápita es más o menos para ver las diferencias en términos de ingresos promedio entre distintos países y poder utilizarlo como estándar para comparar. Sin embargo, es un sistema de medición que es engañoso porque, claro, si tienes a una persona que gana un millón de dólares y tienes a otra persona que gana mil dólares, tú sacas el promedio de ellos dos y saldría un promedio muy distorsionado. Pero en términos generales nos permite ver cuál es la renta per cápita o la renta promedio y así poder comparar entre países. Y con muchos recursos que tiene una población de 23 millones de habitantes, la mitad de los que tiene Argentina. Australia obtiene muchos ingresos gracias al turismo, ya que muchas personas viajan para conocer el Mar de Coral y la Ópera de Sydney. Además, es una potencia minera y posee el 40% de todo el uranio del mundo. Tiene una economía de libre mercado y la crisis económica actual no le afectó. Este punto que él acaba de decir es una economía de libre mercado. Este término hay que aprendérselo y hay que tenerlo en cuenta porque una de las características que se encuentra es que los países más libres en términos económicos tienden a ser los más prósperos. Vamos a ir entendiendo estos temas a medida que pase el video. Están tomando medidas en contra del poder económico de China. El gobierno impidió a agentes de ese país comprar Anna Creek Station, el rancho más grande del mundo que es el 2.5% del territorio australiano. Número 9 Singapur Según el Fondo Monetario Internacional, esta pequeña isla tiene un PBI por persona de 52.961 dólares. El Estado intenta meterse lo menos posible en el funcionamiento de las empresas. El Estado intenta meterse lo menos posible en el funcionamiento de las empresas, libre mercado. Entre más grande es el Estado, más pequeño es el privado, es lo que más o menos intenta decir. Además, son campeones criando peces ornamentales. La mayoría de lo producido por Singapur viene de sectores como el comercio. Su ubicación estratégica hace que sea el segundo puerto en tráfico de contenedores después de Hong Kong. Es el cuarto centro financiero más importante del mundo después de Nueva York, Londres y Tokio. En el 2016 fue la sexta ciudad con más turistas internacionales y tiene la mayor refinería de petróleo a nivel global. Por eso, la caída del precio del petróleo le afectó bastante. Por fortuna, el gobierno tiene dinero y lo distribuirá entre sus habitantes a través de las empresas nacionales. Aún así, reina el descontento porque el desempleo ha subido al 2%. ¿Desempleo al 2%? Imagínense, en países como España donde el desempleo juvenil es el 30% o en países latinoamericanos donde el desempleo estructural es de dos dígitos, 2% y la gente está disgustada. Fíjense que países como Malasia, pero también Singapur o Taiwán, eran pantanos y mundos donde todo el mundo era pobre. Todo el mundo era o agricultor o se dedicaba a la pesca. ¿Dónde vino el cambio? Cuando ellos decidieron convertirse primero en grandes puertos a través de los cuales se podría mover el comercio internacional. ¿Cómo atrajeron ese gran comercio internacional? Reduciendo los impuestos y con libre mercado. La intervención estatal en muchas ocasiones lo que hace es opinar sobre cosas que no entiende o meterse entre agentes privados que podrían tomar decisiones de manera coordinada. Libre mercado, Taiwán, Singapur y Malasia y por eso se convirtieron en los tigres asiáticos. Es mucho de lo que dice Michael Porter en un libro fantástico que invito a que lo lean. Es un libro de hace muchísimos años que se llama La ventaja competitiva de las naciones. Tiene mucho que ver con cuáles son las características que han tenido los países que han avanzado y que han prosperado. Vamos a continuar. Número 8. Dinamarca. Tiene un PBI por habitante de 53.744 dólares. La ganadería, junto con la agricultura, le proporcionan el 22% de sus exportaciones. También produce turbinas eólicas, que sirven para extraer electricidad. Los daneses tienen un mercado laboral en donde es muy fácil contratar, despedir y conseguir un nuevo empleo. No existe salario mínimo ni la obligación de anunciarle al trabajador su despido con antelación. Es decir, en Dinamarca los mercados de trabajo, los mercados laborales son muy flexibles. Hay una frase que yo escuché hace algunos años y que tiene muchísimo sentido y es la siguiente. Si es difícil despedir, entonces es difícil contratar. Cuando tienes una empresa, esto se entiende fácilmente porque cuando tienes un negocio, tú debes ser capaz de reducir los costos y los gastos tan rápidamente como se caen las ventas. Si las empresas operan en países en los que, y esto puede ocurrir en cualquier parte, las ventas se caen por las circunstancias que sean, pero ya que sus mercados de trabajo o laborales no son flexibles y tienes que pagar indemnizaciones o compensaciones muy abultadas o tienes que dar un... es difícil despedir. En aquellos países donde ocurre una crisis y no es tan fácil reducir costos y gastos tan rápido como se caen las ventas, allí es muy fácil que los negocios quiebren. Y por eso, en esos países donde los mercados de trabajo son poco flexibles, las tasas de desempleo tienden a ser altas. Porque el empresario y el emprendedor se lo pensará muchísimo para contratar a alguien. Pero es que además en Dinamarca no hay salario mínimo, por lo cual permites que la oferta y la demanda puedan interactuar. Pero como hay tanta demanda de trabajo, una mayor demanda por trabajadores empuja hacia arriba los salarios, por lo cual el salario mínimo es totalmente innecesario. Por lo cual el salario mínimo es totalmente innecesario. Vamos a continuar. Lo único que existe son unas vacaciones pagadas de 25 días al año y un permiso de 126 días por concepto de maternidad. También hay un seguro de desempleo al cual el trabajador se puede inscribir voluntariamente y que es controlado por organizaciones privadas que reciben un financiamiento del Estado. Actualmente, el 75% de los pagos se realiza a través de tarjetas de crédito y se piensa eliminar el dinero en efectivo. Controlo absoluto. Eso del dinero en efectivo no me gustó de eliminarlo. Estados Unidos Tiene un Producto Bruto Interno por Habitante de 57.436 dólares. Hasta hace poco, el americano promedio vivía bien siendo obrero, pero las fábricas dejaron Estados Unidos y se mudaron a países como China y México, donde pagan menos a sus trabajadores y los estadounidenses perdieron puestos de trabajo Por eso ganó Trump, quien quiere bajar los impuestos a las industrias nacionales. ¿Para qué regresen? Sin embargo, la industria representa solo un 20% de todo lo que el país produce. La mayoría corresponde a un sector llamado servicios como la investigación científica, la producción de películas, música y aplicaciones como YouTube que es gratis. Estados Unidos entró en crisis en el 2008. Los bancos habían prestado demasiado dinero y al final, cuando se dieron cuenta de que nadie pagaba, quebraron. Esto trajo un desempleo del 5%. Pero si añadimos a toda la gente que tuvo que aceptar un empleo de medio tiempo y a todos los que se cansaron de buscar, entonces la cifra aumenta al 10%. A pesar de todo, por su gran dinamismo sigue siendo un país rico. Es interesante lo que él comenta desde el principio, es decir, la industria, la manufactura está en decadencia porque muchas empresas se han trasladado al exterior y esto lógicamente ha afectado a los obreros, manufactureros en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, los sectores que ahora mismo tienen más peso en la economía son los pertenecientes al sector servicios, diseño, computación, software, internet, salud, finanzas, etc. Una de las cuestiones bien interesantes que uno entienda a través de este libro La ventaja competitiva de las naciones, por favor, léanselo, es que los países van evolucionando y esta evolución lo que significa es una transición. Los países comienzan siendo en general países agrícolas, a continuación tienen la transición hacia la industrialización y a continuación tienen una transición natural hacia el sector servicios. Esto va ocurriendo a medida que la economía se va sofisticando. Por esto no tiene ningún sentido que, por ejemplo, en los Estados Unidos se quiera atraer otra vez a la industria manufacturera, ya que donde está la riqueza en la era moderna es en el sector servicios, que es donde se pagan mejores salarios, donde se generan mayores márgenes y donde se produce más riqueza. ¿Para qué voy a competir con una compañía manufacturera que puede producir fácilmente en la frontera con México o en algún país asiático a la mitad o a una tercera parte del costo? Si en el sector servicios, finanzas, internet, diseño, etcétera, puedo generar empleos en los que la gente cobra tres, cuatro veces más y se genera muchísima más riqueza. Entonces, esto depende del momento que vive la economía. Por ejemplo, China está pasando de ser una economía manufacturera, China está dejando de ser la fábrica del mundo para convertirse en una economía basada en los servicios, internet, sanidad y finanzas, entre otros. Vamos a continuar. Número 6. Islandia. Tiene un producto por habitante de 59.629 dólares. Los islandeses tienen la esperanza de vida más alta del mundo, 82 años en promedio, lo cual es una muestra de su buen nivel de vida. La isla posee una poderosa industria pesquera, es sede de compañías productoras de software y tiene muchos call centers en su territorio. Para atraer inversiones, el estado pone más impuestos a las personas que a las empresas. En el 2008, muchos de sus bancos colapsaron producto de la crisis. El gobierno los nacionalizó y redujo el valor de su moneda, la corona islandesa. Esto salvó la economía porque los exportadores ganan en dólares y cuando la moneda nacional es débil, se pueden comprar más cosas con sus ganancias y se animan a exportar más. Los bancos quebrados tenían deudas en el extranjero. El gobierno llamó a una votación en donde preguntó a los islandeses si el estado debía asumir las deudas con el dinero de todos. Obviamente, la respuesta fue no. Y así Islandia se libró de la deuda. Número 5. Qatar. El PBI por habitante de Qatar es de 60.787 dólares. Más de la mitad de lo que produce es petróleo y gas natural. Ambos son el 85% de las exportaciones y el 70% de los ingresos del estado. Antes del descubrimiento del petróleo, en la década de 1940, la economía se basaba en la pesca y en la exportación de perlas. Eran tan pobres que ni siquiera tenían moneda propia. Ahora son ricos. Las reservas de petróleo en el subsuelo están estimadas en 15 millardos de barriles, es decir, 2.4 kilómetros cúbicos, que les deberían durar por lo menos 37 años más. Tiene 26 billones de metros cúbicos de gas natural, es decir, el 14% de todo el gas descubierto a nivel mundial. Todos estos países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Abu Dhabi están intentando hacer una transición desde basar sus economías en la exportación de materias primas, especialmente energéticas como gas y petróleo, hacia economías basadas en servicios, que es lo que comentábamos anteriormente, turismo, finanzas, comercio, internet. Y por eso están construyendo grandes infraestructuras. Con estas infraestructuras y con muy bajos impuestos, por ejemplo, en Arabia Saudita, tú si eres autónomo no pagas impuestos, si eres empresa sí, pero las empresas pagan muy bajos impuestos, pero si eres autónomo no pagas impuestos. Entonces, con bajos impuestos e infraestructuras de elevadísima calidad, están intentando atraer grandes capitales del extranjero y además están intentando traer capital humano con conocimiento para que el país empiece a diversificar su economía. Es algo muy interesante, vamos a ver si esto les sale bien a largo plazo, porque ellos están en un desierto construyendo un montón de edificios y si no son capaces de atraer para que la gente viva allí, comerse allí y haga sus negocios allí, entonces podría ser una apuesta fallida, pero vamos a ver cómo les sale, pero creo que es algo que por lo menos tienen que intentar. Irlanda Irlanda tiene un PBI por habitante de 62.562 dólares. Sin embargo, no ha estado exenta de problemas. Durante la crisis, el gobierno hizo exactamente lo opuesto a Islandia. Pagó las deudas de los bancos en quiebra con el dinero de los impuestos, terminó endeudado y necesitó que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea le presten euros. El gobierno alzó los impuestos y bajó los salarios de sus trabajadores para gastar menos y pagar deudas. Afortunadamente, la economía parece haberse recuperado. De todo lo que produce Irlanda, el 41% viene de la industria. Son buenos con la tecnología de punta, siendo sede de empresas como Canon y PC World. Además, la capital Dublín es sede de muchos bancos internacionales. Esperemos que esta vez no quiebren. Irlanda, después de la crisis de 2008 y la crisis de deuda de los países del sur de Europa del año 2012, subieron los impuestos a las personas físicas, pero le redujeron los impuestos muchísimo a las empresas. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo? Atrajeron muchísimo capital. Si ustedes analizan, casi todas las compañías tecnológicas del mundo no están ni en Frankfurt, ni en Berlín, ni en París, ni en Madrid. Están en Irlanda y están allí por los bajos impuestos. ¿Qué es lo que gana Irlanda como contrapartida? Que estas empresas, no todas son tecnológicas, son empresas de todo tipo, al instalarse en el país, generan los empleos que ellos necesitan. Y la mayoría de esos empleos son altamente cualificados, es decir, de altos salarios. Y es de estos altos salarios que salen los impuestos. Atraen empresas que generan riqueza, generan empleo, traen conocimiento, generan networking y generan la sofisticación que necesitan los países para avanzar. Número 3 Noruega Noruega tiene un Producto Bruto Interno por Habitante de 70.392 dólares. Vive principalmente de la explotación del petróleo, que le proporciona el 60% de sus exportaciones y uno de cada nueve empleos. El gobierno controla la extracción a través de una serie de empresas que le pertenecen. El Estado controla el 31.6% de las empresas que buscan financiamiento en la Bolsa de Valores, e incluso tiene participaciones minoritarias en las otras. La educación es gratuita en todos los niveles y la radio y televisión son públicas. Noruega tiene una lista de empresas con malas prácticas encabezada por Walmart, a quien acusa de no respetar los derechos de sus trabajadores. Y la productora de cobre Freeport, acusada de no respetar el medio ambiente. Con todo, también hay retos. El petróleo tarde o temprano se acabará. Aquí es donde se nota que este video fue publicado hace ya algunos años, pero sigue estando muy vigente. El Fondo Soberano de Noruega ya no vale 830 mil millones de dólares, sino que creo que está en torno a 1,4 trillones de dólares. Casi que se ha duplicado. Noruega en los años 60 y 70 era uno de los países más pobres de Europa. Pero en algún momento encontró grandes yacimientos de gas y petróleo. Y ellos intentando evitar que ocurriese lo que ha ocurrido en otros países productores de energéticos. Algo que se conoce como la enfermedad holandesa, a través de la cual se generan grandes ingresos extraordinarios, producto de las exportaciones de materias primas. Y esos ingresos, al entrar de golpe en la economía, generan inflación y empobrecen a la población. Ellos intentando evitar la enfermedad holandesa, lo que hicieron fue crear un fondo soberano que actuaría como receptor de casi todos los recursos provenientes de los ingresos extraordinarios del gas y del petróleo. Estos recursos se invierten en los mercados de capitales para generar un rendimiento. Pero no solamente tienen el objetivo de generar rentabilidad, que es muy importante, sino que tienen el objetivo de acaparar, de meter en una bodega, en una caja fuerte, todo este dinero que si saliese de golpe a la economía generaría inflación. Esto ocurrió en muchísimas partes, especialmente en países en vías de desarrollo, y es algo que Noruega inteligentemente logró evitar. Número 2 Suiza Suiza es fantástica. Suiza tiene un PBI por persona de 79.242 dólares. Un cuarto de lo que produce proviene de la industria. Son conocidos por sus objetos de precisión, en especial los famosos relojes Swatch o Richmond. Suiza también es sede de empresas como Nestlé. Por otro lado, el 73% de lo que produce corresponde al sector servicios, como el turismo y las finanzas, porque Suiza sirve de paraíso fiscal. Los bancos no preguntan de dónde sale el dinero que les depositan, y si saben, no dicen nada. Sin embargo, se planea poner fin al secreto bancario en el año 2018, y se han firmado pactos de unión de Guapea para intercambiar información sobre las cuentas. Para ser menos dependientes de los bancos, Suiza impulsa la producción de medicinas y ha rebajado los impuestos a las empresas. Su moneda, el franco suizo, es la más cara del mundo y dificulta las exportaciones. La industria Suiza es muy sofisticada. Sector servicios como finanzas, turismo, también software. Allí hay empresas muy conocidas como Logitech, o también hay farmacéuticas muy conocidas como Roche, o como, bueno, ahora mismo se me escapan. De hecho, para invertir en bolsa, yo busco oportunidades en Suiza. El único problema es que si, por ejemplo, inviertes en acciones de dividendos, la retención por dividendos en origen es del 35%. Es la única pega, pero allí hay compañías fantásticas. Algo que muy pocas personas saben, y es que durante la crisis del COVID, Suiza emitió toneladas de francos suizos, pero no los emitió para financiar un mayor gasto público, los emitió para invertir en bolsa, emitió más o menos 250 mil millones de francos suizos. Con este dinero conformó un fondo soberano con el cual busca financiar las pensiones. El hecho es que esos 250 mil millones de francos suizos ahora valen casi un trillón de francos suizos. La bolsa se ha disparado desde el año 2020. Fueron muy inteligentes los suizos, aprovechando la coyuntura y aprovechando la reputación de su moneda para emitir sin causar inflación, pero generando un fondo soberano de inversión. Número 1. Luxemburgo. Este país tiene un PBI por habitante de 103 mil 199 dólares. Un país muy pequeño, Luxemburgo. Lo que se le trae son las finanzas, porque hasta hace poco, al igual que Suiza, también era un paraíso fiscal. Sin embargo, este año ha puesto fin al secreto bancario, lo que ha sido aplaudido por la comunidad internacional. Los empresarios temen que esto afecte a la economía, porque el fin del secreto bancario haría que las cuentas se muden a otros países y tienen razón. Por eso, Luxemburgo intenta atraer empresas de comercio online y medios de comunicación. Muy bien, hasta aquí llegó este video. ¿Conocen alguno de estos países? Les sugiero de verdad leerse este libro. Hay una frase del presidente del Salvador, Najib Bukele, que dice, que me parece maravillosa. Él dice, escuchen, hagan lo que los países ricos hicieron para volverse ricos, no lo que ellos dicen que los países pobres deben hacer para volverse ricos. Hagan lo que ellos hicieron, no hagan lo que ellos dicen que ustedes deberían hacer. Los países ricos tuvieron una transición, fueron volviéndose sofisticados, pero la clave en la mayoría de ellos es que son economías muy liberales. La participación del Estado en la economía era mínima, sobre todo al principio de la transición. Ahora que son países ricos, tal vez el Estado tiene un mayor peso por aquello de la economía del bienestar o la sociedad del bienestar. Pero al principio los impuestos tienen que ser bajos y los gobiernos tienen que tener una participación muy pequeña en la economía para permitir que los agentes privados puedan tomar decisiones, asumir riesgos, invertir, generar riqueza y producir empleo. ¿Ustedes qué opinan? Este video a mí me encantó, a pesar de que fue publicado hace ya algunos años. ¿Les gusta este tipo de contenido? Por favor dejarlo en los comentarios. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!